Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿No se está viendo? ¿Por qué no se está viendo? Ahí se está viendo. Vale, pues si me dais dos segunditos, porque estoy haciendo, literalmente, estoy subiendo un video a lo que viene siendo el TikTok. ¿Sabes? Listo. Siguiente. Ahí voy a poner Alan Wake. Alan Wake. One y no Wake 2. Susto. String. Voy a poner stickers. Stickers iba a decir. Stickers no, hashtags. Vale, vamos a publicarlo. Vamos a mantener un susto como me pegué ayer. Me cajan todos los muertos. Yo sabía que iba a aparecer. Yo sabía que iba a aparecer. Vale. Pues obviemos los segundos de silencio de yo haciendo algo que podría haber hecho tranquilamente cuando estaba preparando el stream. La verdad se ha dicho, ¿no? Pues vamos a empezar con el stream. Vamos a empezar. Ayer lo dejamos de que justamente estábamos por entrar al sirio malvado, por así decirlo. Ah, y sí, también me he tardado un poquitín porque he visto que estaba... Y vamos a por el chasqueador. También me he parado un poco porque he visto que estaba el okidoki liter... 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 No sé cómo se decía en inglés exactamente. Tenía una pronunciación rara. Literach. Literature. Literature. No sé cómo se pronunciaba, no me acuerdo. Creo que tenía una pronunciación ligeramente rara. La Deluxe Edition. Vale. Y estamos aquí dentro, es verdad, que habíamos guardado porque dije... Ya era otro. Ya era otro. Creo que estaba aquí, justamente. Tenemos algo nuevo en la radio, pero lo importante, como siempre, es... Aquí, en el tablero de investigación, que tenemos algo en los casos. En historia. La historia afecta a los recuerdos de más gente. Ah, y no es. Ah, y tampoco 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 es. El único sitio que podía entrar. Mis recuerdos cambiarán. Ya te digo yo que sí. Vale. Pues... Vamos a obviar los efectos visuales que tenemos ahí en mitad. Creo que el juego no está preparado para que... Entremos dentro de otros sitios a guardar. Pero bueno. Vamos hacia el sitio misterioso. Es decir... La superposición. Debería de haber un warning de fotosensibilidad. Creo. ¿Pero qué coño? ¿Dónde estoy? Pues... Hacia ojo... Debajo de un... Puedo subir. No. Qué mal. Hacia ojo... En una mina. Más o menos. Vamos. Y algo me dice... Que tengo lo que viene siendo una unidad de pila. Y me van a aparecer bichos. Segurísimo, vamos. No me lo tienen ni que comprar. Y que de hecho voy a... Como sé que me van a aparecer. No. Voy a sacar la escopeta. Porque... Quien avisa... No es traidor. Me ha pegado un petardazo. Qué suerte. Que eso es... Golpes. Hay un hacha. Vale. Puede venir alguien diciendo... Él no sé qué, no sé cuánto. Seguro. Tal cual. Va a venir diciendo... No sé qué, no sé cuánto. Vale. Lo mismo. Tenemos que entrar. Y hacer... Algo me dice. No. No. Pues mírate. No. Mi intuición ha fallado. Cierro la puerta. A ver qué tenemos aquí. Que me cuenta la hoja. Del manuscrito. Guárdatela. Los oficiales en la morgue. Mulligan y Thornton entre los restos del depósito de cadáveres. Rostros sombríos. Thornton puso su mejor voz de mujer. Soy una zorra engreína del FBI. Voy a liar una gordísima y haré que esos policías paletos se la coman con patatas. Thornton se volvió hacia su compañero. Putos burotas del gobierno. La próxima vez Mulligan. Se lo diré. No tienes ni puta idea. Dejaste que tu propia dejas ahogar. Eres un puto fraude. Joder. Mulligan miró con un gesto lastivo. Corgarle el asesinato a los Buker habría arreglado a todo esto maldito lío. Pero los de su casa siempre se apoyan entre ellos. Creo que deberíamos demostrarle a la zorra quien manda Thornton. Las sombras se apoderaban de Mulligan y Thornton en sus extrañas y sonrieron. ¿Esto se puede abrir? No. Mario. Mario. Ojalá jugar ese juego. Tengo que jugarlo. Lo mismo lo jugamos el próximo juego. Jugamos al Luigi's Mansion. Para pasar de un juego de miedo así a un juego más de miedo pero relax. ¿Sabéis? Y no sea tanto susto, susto. Hostia puta que susto. Ya me ha asustado. El miedo intenso. Y así justamente cuando he apuntado con la pistola. TORRA INGREIDA DEL CEDEBI Sí, creo que están picados, eh. Algo me lo dice. No sé el qué. Pero algo... Algo me indica que están picados. No tengo un mapa, ¿cierto? Estoy en algún lado. Ah, no, claro. Estoy en ningún lado, es verdad. Se me olvida. Es que me va a parecer. Voy a subir esto y aquí va a ser la pelea. Malditos burocratas. Ya estamos, Leandra. ¿Logan? 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 ¿No puedo sacar a la interna? No. No me gusta meterme en sitios oscuros. No veo nada. No veo nada. Por favor, no me metas agua. Necesito el chasqueador. Sí, 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 sí. Qué puto miedo. Vea. Ya me están liando. Ven para acá. ¿Quién lo tiene? ¿Qué pasa? Es una gran pregunta. Vale, estamos. Ahí está. Es un bucle igual que antes, sí, sí. A ver, ¿habrá otra cosa aquí dentro? No. No. No hace falta entrar con tantas ganas, eh, hija mía. ¿Habrá algo aquí? No. Me habría hecho gracia que hubiese algo. Y ahora volveremos. Si ahora nos dirán otra vez patapín, patapatapán. Y así en bucle. Prueba hoy a subir el clip. A TikTok. A ver si atrae a gente o no. Algo me dice que hay alguien ahí delante. No sé. Es como una intuición. Una intuición femenina. Ya que estamos en un... Es un poco... Tal, ¿no? Esa expresión, pero... Ahora... Podemos volver a entrar. Pero tenemos que entrar. Debemos... ¿Hay algo por aquí, quizás? Que investigar y decir... No. Cuatro maderas nos prohíben el paso por ahí. Y aquí otras tantas. Vale, pues... Bajemos. Vale, me había perdido. Hostia puta. Esto es una pesadilla. Por ahí no puedo pasar. Debo buscar otra forma de cruzar. A ver, no puedes pasar porque... No quieres. Es decir... ¿Un bañito? ¿Un bañito? Pero bueno, venga. ¿Quién está con la música? La música con... Obvio, copyright. ¿Y esa luz? ¿Es en la luna o qué es? Tengo miedo porque me están haciendo esquinas aquí, tío. Me están haciendo esquinas. ¿Qué cojones es eso? Uh... Una superposición. Es un baile, ¿no? Quiero crear vida real, ¿no? El baile. Pero lo era. Vale, hay que tirar el arro para allá. ¿No quieres un bañito... Saga? Estamos aquí, relajaos. Y me van a pegar una hostia. Me van a pegar una hostia de susto. Cógete eso. No hay nada por aquí. No. Tengo que volver, ¿no? Tengo que volver, ¿no? Vale. He cogido dos pilas, por suerte. Creo que hay alguien aquí a la derecha. Es como la impresión de que escucho a alguien, ¿no? Ya veo. Ahí viene otro. Ahí viene otro. A ver. ¡Adiós! Pesareazo. ¿Dónde tiene la...? Ah, que se la guarda como en el... En el subac. O por aquí. Venga. Hombre, ya te digo yo. Aquí no tiene que haber cobertura ninguna. Hostia puta, qué mal rollo, ¿no? Qué mal rollo. Venga. Sí, alguien riéndose. Hostia, esto estaba... Vale. Ahí estaba la casa antes. Antes, obviamente. Otra vez el baile este. Pero ahora con risa malévola. Muy malévola. Pues hasta luego, supongo, ¿no? Vale. Te digo, yo no bajaba sin la linterna. Qué mal rollo, tío. Qué mal rollo. Qué mal rollo, tío. Verás tú. Esto ya no es sangre. Vale. Voy a darlo por bueno, esa cosa que acabo de hacer. Ahora, wey. Ah, wey, ayude ahí. Venga. Ahora haremos la parte de wake. Y nos enteraremos. Porque veremos a esta pava andar como ha andado aquí. Hostia, aquí hay alguien muerto. ¿Está muerto de verdad? Sí, está muerto de verdad. Ya sabes, es un tiro de... Es un tiro, como se suele decir, de prevención, ¿sabes? Y aquello. Una hoja. Guárdatela. Vamos a ver. El funeral de mocha. Eso es sangre todo. Joder. Vamos a entrar para leer lo que me pone. A ver. La gracia es entrar y cerrar conmigo dentro. ¿Habrá algo aquí? No. No. Vale. Vamos a leer. A ver qué nos dice la nueva página del manuscrito. No, este es el mensaje. El funeral de... Quiero leerlo yo, gracias. Ismo Koskela. Se detuvo frente a la pequeña congregación de empleados y moteros de Coffee World. Leyó un trozo de papel. Mocha era un alce maravilloso que merece un lugar de honor en la sala de caballeros de Kalevapala. Su cráneo se convertirá en la corona del gran maestre. Los muertos vuelven a la vida. Se oyó un aplauso cortés. Tras la ceremonia, Ilmo mandó transportar el cuerpo para convertirlo en filetes de alce. A Mulligan y Torton les ordenaron que limpiaron la cabeza. Ambos agarraron una coronamenta. ¿Qué cojones, Torton? ¡Ya lo tengo, Mulligan! Llevaron el cráneo al taller para hervirlo y blanquearlo. Se quejaron. Querían acabar de una puta vez. No era más que un ridículo animal, pero a un buen filete de alce nunca se le hace asco, ¿eh? No me queda muy claro, sí que me han explicado, pero no sé quién ha escrito qué es. No sé si esto lo ha escrito Scratch o no. No me queda claro. Alguien me dice algo, por favor. A ver, venga. Vamos a continuar en nuestra pequeña aventurilla. Qué puto mal rollo. ¿Qué suena? ¿Qué es eso que suena como caminar? Uy, ahora se puede abrir aquí. Ah, es una caja de zapatos. ¿Y esto? ¿Pilas? ¿Por qué la caja de zapatos? Nos vamos a pegar contra alguien, ¿cierto? O sea, tiene toda la pinta. Me he dejado una caja de zapatos es por si he guardado algo ahí. Vamos, no tengo que ser yo muy... Muy listo, la verdad. Venga, vamos. Aló, aló. ¿El cuerpo de quién? Ah, vale, porque lo tiraron ahí. Vale. Vaya. Me creía que me iba a hacer menos daño, ¿no? Que me iba a reventar. Así no era la historia. Ah, ¿le puedo hacer algo a él? A ver, puedo sacar esto y pegarle. Lo mismo le hago daño. Tengo ocho balas de estos solamente. Lo mismo lo puedo... Lo mismo lo puedo nockear. Hostia, el spawn. El spawn que acababa de hacer. Vale. Recarga. Madre mía. Aquí hay otro, creo. Vale, está aquí. ¿Qué va a hacer? Ay. Ay, no. Madre mía. Y... Cómete algo. Mía mía, cómete, cómete eso. Cómete de nuevo. Cómete de nuevo. Perdón. Ya ves tú que sí, algo se me escapa. ¿Eso es mío? ¿Eso es mío? Venga, 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 venga. ¿Y ese qué es? ¿Allí hay otro? No, aquí. Recarga. Joder, vaya hostia. Me voy a meter, hija de puta. Carga. Sí, ya lo sé, ya lo sé, hija de puta. Aquí hay otro. Vale. A ver, come. Ea. Que sí, pesado. Que ya me han tirado. Ya esto. Ya no volverán más. Madre mía. Esos flomento de oscuridad me estoy tirando, ya me han tirado. A ver, consigue. ¡Ay! ¡No, no, 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 no! ¡Come, come, 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 come! ¡No! ¡Que está vacío! Recarga, 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 recarga Me tengo que encargar primero de este ¡Mierda! ¡No, no, 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 no! ¡Come, come, 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 come! ¡Madre mía! ¿Dónde estás? ¡Madre de Dios! ¡Es que no recarga! ¡Es que es muy lenta recargándole, hija de puta! Creo que no le puedo hacer daño de mientras Es que es muy lenta recargando, madre mía Ya no volverán más Vale En base a eso Recarga Vale, ahora han salido Es ahí Y es ahí, vale Y ahora coge Recargamos ¡Madre mía! Con lo fácil que ha sido ahora Dos en la cabeza y claro ¡Madre de Dios! Es que escribió Intenté arreglar la historia No, 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 no Tiene la clave para escapar ¿Qué quieres decir con escapar? Ya has salido Y también Scratch Hostia, ¿quién tenemos fuera de ese Scratch? ¡Salvarnos a todos! ¿Salvar a su familia? ¿Estás hablando de mi familia? Sí ¿Qué les funciona? Tienes que seguir por ahí ¿Has puesto a mi familia En la historia de terror? No dejo de verlo en superposiciones Pero el caso es ¿Quién está fuera de ese Scratch? ¿O él es Scratch? No ¿Esas son visiones del pasado? Sí, a ver, tiene toda la pena ¿No se han atrapado en el lugar oscuro? ¡Hostia, tenemos el chargador! Ya está, hemos ganado, gente Pararé esta pesadilla Hemos ganado Así es Hoy hemos ganado Hemos ganado Fin del capítulo Y fin del directo No, no, es verdad 20 minutos de directo Continuar Que eso me saltó el copyright El chasqueador Dijo que podía deshacer la historia de terror con el chasqueador Que de volver a Bright Falls con Casey Nada Esto, venga, recargado Debo hablar con Casey Vale Y la manera de irnos Ahora ya podemos irnos por aquí Es decir, podemos ir y hacer así Está ahí mi coche Tener que ir hasta el puto coche Es muy de jajas, la verdad Entonces podemos coger Vale Hostia, puto, que se está de nuevo Aquí hay como algo, ¿no? Sombra y oscura, ¿no? Pero no veo nada Qué puto mal rollo el de ese ir riéndose Bueno, nos vamos No se me ha perdido nada aquí, creo No podré abrirla con mis manos Pállate, pero ¿puedo usar el destornillador? No Ahí seguramente haya algo Pero es que me da bastante igual Y ya se ha acabado Pues no Todavía tengo la escapeta Ahora sí, tiene pinta de que se ha acabado Además de un sitio común Volver, es decir Nadie responde ¿Cómo vienen los coches en Estados Unidos? Vale Pues vámonos por aquí Estamos aquí siendo Totalmente morales Y yendo hacia el sitio Por donde tenemos que ir Curioso, pero válido No olvides usar el cubo del consejo Y de la sala de descanso El consejo para el teniente de personajes Oigan las historias de alguien ¿Qué tú elijas? ¿Cómo que el cubo del consejo? El agua está muy baja Examinaré las nuevas zonas secas Quizá haya algo útil Eso es para salir ¿Qué cubo del consejo? Mejoras de armas Llevado Mapa El cubo del consejo ¿Dónde está el cubo del consejo? ¿Estaba aquí o estaba afuera? Es que me ha dicho Mira que aquí lo he leído Soy gilipollas, tío Lo he leído Y he pasado En las zonas de descanso Creo que son Vale Así que podríamos ir aquí Y podemos cambiar No podemos cambiar Cuando lleguemos allí Y terminar la historia De saga como tal La que estamos haciendo ahora No creo que nos dejen avanzar Si no hemos terminado Todo de una historia Sería raro Cuanto menos La verdad Bastante raro Sería Ya no está inundado El puente lo arreglaron rápido Ah no Esto no es arreglar Esto es literalmente Haberle puesto madera Bueno pues sí La arreglaron bastante rápido Eso resiste algo O sea Una trompa de agua Seguramente no Pero El pasar de los coches Sí Y no hay mucha gente Aquí que se Vale No hay mucha gente Que se diga ¿Qué digo a esto? O sea Goti ¿Tú lo crees? ¿No tienes esa sensación? Por la noche siempre salgo del trabajo Con mal cuerpo ¿Qué? ¿Volves a tener pesadillas? Como cuando eras Niña ¿Qué digo? Y espero ¿Vale? Que nos enfrentemos a estos bichos En algún momento Que aparezcan como malos Sinceramente Lo espero Lo deseo ¿Vale? Puedo hablar con ellos Qué pena ¿Puedo dispararles? No porque me lo han quitado Pero qué pena No poder charlar con ellos ¿Qué pasa? ¿Qué buscas? Algo que no es de mi incumbencia Vale Entramos Vamos a curarnos Vale Ese es Lo de El TP Donde lo podemos meter Esperamos A terminar la historia De esta muchacha Y Este es mi gocho Si no recuerdo mal Vaya Está lleno de mierda Y nos vamos a Brightfall Venga Vámonos ¿Qué pasa si hubiese dicho Que voy al Caldron Lake Por alguna razón Que no lo No comprendiría Ni mi propio personaje Nos dejarían ir Porque se puede explorar Pero No sé yo Elderwood Palace Lodge Hostia El loquero Alan Wake Y el loquero Mi nombre aparece Tus libros aparecen Tus libros aparecen Tus libros Este es casi Los he leído En ellos Resuenan fragmentos De mi vida Que me hacen sentir Como si alguien Me vigilara No Ese era Casey Hablando Y ese es el loquero No me estoy Entrando Hostia Están yendo Por el Alan Están yendo Están yendo Por el Jamás esperé Encontrarte Con vida La cabeza Me estalla ¿Y el petardeo Ese de la izquierda? No lo sé Creo que te gusta Manipular a la gente Wake Apoderarte De su vida Y retorcerla Para convertirla En novela Y si alguien Resulta mal parado Es material perfecto Para hacer una secuela Joder He tirado el café Qué tonto Entiendo que no seas Mi fan Agente Casey A ver te digo Yo tengo ese poder Esto no es tu padre Y yo ya no me pondría A hacer historias De terror y tal Incluso sin reglas No es fácil Curioso Pero en la serie Yo que sé Ahora entiendo Lo peligroso Que puede ser Por mucho esfuerzo Que se hagan planear Sería un detallazo Que aparezcan por ahí Fuera ahora Uno de las más caras He dejado de escribir Creo que me rindo Otra vez Pero hay un manuscrito Es decir Es escrito entonces Olvidé que decidí No escribir Anda El lugar oscuro Te aturde Crazy No está malo Terminar la historia De nuevo Pero está por bien Yo creo que así Podremos parar el ataque Estoy rodeados De hecho Va hablando bajito Susurra Para pegar voces Después Hostia Scratch está cerca Es él ¿Te imaginas? ¿Te imaginas que es él mismo? Es un alter ego Que tiene Hostia La careta Ni de coña Tremendo capítulo Hostia ¿Qué coño le ha pasado? ¿Está Casey muerto? No No Dime que no Dime que Casey No está muerto Tú sí que Tú te has duchado Al final En el pozo ese De sangre ¿Cierto? Este año Se ha duchado En el pozo de sangre La ha venido bien La duchilla Yo dije que era bastante bueno A la piel No sé yo Pero Es gracioso Si yo no Pero qué coño Pero qué coño Quieto 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 ¿Qué cojones Ha pasado aquí? Hemos cambiado Automáticamente La historia Yo creo que sí Había escapado Había escapado Del lugar oscuro Pero también La presencia oscura No podemos cambiar Ni guardar Vale, por Dios Si está mal ¿Puedo hacer así? ¿Por qué no me mataba Como a los demás? ¿Qué buscaba? Yo creo que si te mata Se muere el solo También Debo salir de aquí Y además Tiene toda la pinta Que ha estado Scratch Aquí Vamos Es decir Él ha hecho esto O sea La presencia oscura Ha hecho esto Es muy típico de ella Reventar cosas Y reventarlas Y volverlas a reventar Y he dicho Reventar las cosas En esta guerra Estábamos en el mismo bando Y la unión Hace la fuerza Ya ves tú Que se hace la fuerza ¿Dónde está mi amigo? Barney ¿Barnier? Barry No me acuerdo ahora Ya como se llamaba Se me olvida tu nombre Soy como Alan Se me olvidan las cosas ¿Qué recuerdos? Te vas a enterar Vale, vamos Estamos en el mismo equipo Soy aquí el experto En acabar con la oscuridad ¡Hostia! Me han dejado sin linterna Aposta Voy a disparar Una vez más ¿O no? No es necesario Está por ahí Él está por solo Por ahí Soy agente federal Sí, sí, sí Vale, tengo un disparo más ¿Y esto? Sí, sí A ver, tiene pinta de que Si cuadra que son ellos Los que son infectados Adiós Adiós Entonces Yo creo que se están Dejando poseer Coge, coge, coge Venga Hostia, eso es oscuridad Casey Cuidado 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 que me viene En la oscuridad Toma Ataque psicológico Vamos, corre Corre Cuanto pasa No estaba más lejos Podría concentrarme de nuevo Casey ¿Pero qué coño? ¿Qué te pasa? ¿Y yo te quieres? Te quiero Casey No sé por qué estás tirando tan palante Casey, ya Y se murió ¿No? ¿No? Casey No Estamos en total desventaja Nosotros Por eso esta vez No somos el héroe Es la heroína No lo entiendo No lo entiendo Saga FBC Por la cara Ya no pertenece Es súper americano Súper americano esta cosa No se me ocurre nada No se me ocurre nada Terrastrina los bolsillos Tienes un Un De este Agente Sítio superior A dormir Creen que es un parautilitario No A la mierda Por poco le doy el chasqueador a Wake No me iré No hasta dar con Casey No hasta ver a mi familia A salvo de esta historia Fin del capítulo Ea Hostia Pues que Wake Velamos en la noche O sea Esta era la parte de Saga Realmente El cartel del asilo Tor y Odin Estaban en la foto Con el chasqueador Si Quizás sepan como funciona Estoy fuera del paso Pero puedo visitar a la familia Ah Están buenas droguitas Coge el teléfono Venga Hola Ahí va a haber un desdice de guardar Soy Tor Soy Tor Por favor Ya era hora de que vinieras a visitarme Nena ¿Cómo sabes que vamos a visitarte? Olvídalo Lo he leído Hay asuntos más importantes Vale Vamos a entrar ahora Ay Joder Con todo el maldita bruja Joder Hostia La bruja ¿Te imaginas? Joder Algo no va bien en ese asilo No No iba bien nunca Pero vamos Ahora menos Ah vale Mira Aquí podemos cambiar la realidad Y podemos irnos con Con Wake Y creo que es lo ideal Que nos vayamos con Wake Vale Así que vamos a leer esto Y nos vamos a ir con Wake El regreso 5 All Gods La residencia de ancianos Valhalla Fundada en 2014 por Odin y Thor Anderson De los legendarios All Gods of Asgard Para sus años del ocaso Ah mira La otra claro En 2013 Acabo destruida Bueno acabó chunguilla Y el otro se murió Fue construida Tras su gira de regreso Volvemos Al final se convirtió En su gira de despedida Suspendida antes de tiempo Cancelada Su agente Barry Wheeler Barry Es verdad A Barry le gustaba Se les había ingeniado Lo mismo lo vemos Lo mismo lo vemos Pero Toca un poco de Wake Así que Vámonos con Wake No podemos dejar al pobre ahí solo Esta especie de agujero negro Me hace mucha gracia Pues venga Pues venga Todo eso Vámonos Volvemos a la película Y ahora se da la vuelta Va a ser una canción de All Gods ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Muy bien Este juego tiene todo Se me olvida Que esto es un juego De comedia Míralo Bueno Ese se parece menos Por allí ¿Qué tiene? ¿Qué es esto? El chascador Va a tener un copyright esto Madre de Dios ¿Quién me cuentaría? Aquí me están haciendo Me están ayudando seguramente Los de All Gods of Asgard Porque están con Barre Estaban locos Que ya ayudaban antes Pero ahora tienen que ayudar Mucho más Porque La La novia No me acuerdo Si estaban casados Pero bueno La esta no sabía nada Pero Barre y compañía Sí Se parece que Que descazaca Hostia 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 ¿Quién me diría Que iba a encontrarme Un musical Dentro del juego? ¿Qué cojones? Act Scale Ponía Actúa con miedo Creo Actúa con miedo No sé si Pero antes Salgo en el suelo También Tengo que empezar Mi pasión De este videojuego Me cago en Dios Sí gente Esto es un juego de miedo Lo sabíais Es un juego de miedo Es que ¿A quién se levanta? Me cago en Dios Alguien que se pase Por el directo Ahora diga Sí voy a ver A la un hueik A ver cómo va Porque A ver Escuché que era un juego de miedo Así muy Títrico y tal Literal Me cago en Dios Al final No era tan malo Por fin No Qué triste Que vaya a acabarse Qué pena Que vaya a acabarse Tío La mejor parte Del videojuego Qué bueno Me cago en Dios Ay Dios Dime Que va ¿Otra canción? ¿Utra canción? ¡Utra más! Me cago en Dios Vámonos Supongo ¿Por allí? Supongo Es que ¿Quién me contaría? ¿Quién me contaría? Que me hubiese llegado Haciendo esto antes Tremendo musicote De hecho Vámonos ¿De dónde está sonando A la música? No Vale Tengo que dejarla Venga Vámonos Seguir La línea blanca Y ahora para allá Muchas gracias ¿Ya está? La linterna Ah No tenemos la linterna Finales No escribas No escribas No escribas Y aquí como un muerto Acabemos saliendo A Nueva York ¿Era? Getaway Club Sin cargas Ah Es para enseñar esto Creo que tenemos que ir para acá ¿Por qué? Flood Saler Venga Vamos a seguir esto ¿Para qué? Shifter Voy a seguir Voy a seguir las señales ¿Ahora de hacer dónde? ¿Ace aquí? ¿Ahora es allí? ¿Ahora es allí? ¿Vale? ¿Vale? ¿Ahora es allí? 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 Ah, vale. No me estoy perdiendo, estoy ciego. ¿Pero esto es cojonudo? Esto es cojonudo. Welcome to Bright Falls. ¿Te imaginas que estamos en el barco donde empezó todo? Estamos en el barco donde empezó todo. Y hemos perdido de nuevo la linterna. O sea, no es el barco. ¿Cómo hizo Tom Zane? Ahí está. Están haciendo referencia al primer juego también. Como Tom Zane. Mírame. ¿Qué hago? ¿Sumamos? ¿Qué hago? ¿Y esto? ¡Oh! A escribir. ¡No! La bengalas. El mejor arma. ¿Tengo que disparar o algo? Es que no puedo hablar. Es que la música me puede. Ah, toma por culo. Me la han dado a pagar. Me la han dado a pagar. O sea... ¿Puedo montarme? Vale, muchas gracias. Vale. Vale. Entenderéis por qué no hablo, ¿cierto? Por el musico otro. Solamente quiero que no tenga copyright. White for solo. Bueno. Cerca la pila. que malo estoy apuntando madre de dios Caldron Lake vamos a Caldron Lake vamos a recargar esta este es el solo vámonos enemigos y adiós mulas tremendo es literalmente la parte de cuando los all gods pero 20 millones de veces mejor ya fue buena esa continuamos vale me quedo sin pilas ahí estás no, no, no y adiós tú no te muevas tú no te muevas safe tenemos que cargar al otro si hostia y esto es la casa continuamos este está loquísimo este está en plan de ¿qué cojones estoy viendo? ¿qué cojones es este juego? eso me pregunto yo también madre mía no tenía que haberme tomado ese café venga no ha estado nada mal no ha estado nada mal ya ves ni que tú lo digas siendo uno de los que canta puedo salir por aquí no y acabo de tirar eso acabo de tirar una percha vaya por dentro una visión una visión aquí que curioso tengo que venir aquí ¿qué? oh otra música no te creo no te creo madre mía espero que te hayan pagado bien la verdad espero que te hayan pagado bien porque te la has tenido que pasar de bien madre de dios justice fin de la canción ese estribillo final con tercer final culminante de la canción la canción infancia estaba atrapado en un musical de All Gods of Asgard reviviendo el trauma de las pesadillas de mi infancia acenso a la fama para estar atrapado en un musical obligado a enfrentarse a mis programas y fracasos incapaz de asumir el aparente éxito de mi historia Breakfalls atrapado en un musical regresé a los acontecimientos que había entreído aquí enfrentándome a la presencia oscura en Breakfalls en 2010 con Alice luz contra oscuridad me forzaba por encontrar la serie del musical y poder continuar a través de no sé qué Geraldo de la oscuridad y escribí el final del mejor musical del mundo me han puesto 16 novenos ay dios que es mejor todavía gothi este juego es gothi no tengo palabras no puedo decir nada a tomar café madre mía es que es un yo yo me estaba quejando y yo me estaba quejando la comida ha vuelto madre mía que buena y yo que creía que este lugar no podía ser más raro es de lo mejor campeón de la luz te atrapa eh te atrapa eh la muchiquita ya ves venga pues vámonos a la salera y se acabó madre mía que es que está tremendo toda la vida madre mía es que ha sido tremendo esta parte ha sido tremendo ha sido tremendo ha sido tremendo ha sido tremendo tengo un mapa el mapa el mapa el mapa estamos aquí vale vamos a perder el mapa uy ¿a dónde voy yo? el cafelito amigo y ahí está 7 horas y medias la iniciación 4 claro tenemos la iniciación y el regreso la iniciación espérate vamos por la iniciación 4 por el regreso 3 es decir vamos avanzados más aquí que aquí así que como estamos en la iniciación 4 no sé si tendríamos que ir al 4 también porque espérate chica local vale vamos a entrar al 4 vamos a entrar al 4 aquí así que vamos a hacer el 4 aquí y luego ya veremos al otro porque el otro vamos a entrar tal y como lleguemos todo giraba en torno a mí esa representación del lugar oscuro pero no podía controlar Odin Odin están llamando el teléfono y yo voy con cuatro luces en el bolsillo porque puedo así que ahora tenemos eso estoy en la entrevista fíjate ha dicho algo y no me enteró vale ¿qué me cuentas? ¿quién quieres decirme? ese es Thomas Zane yo creo yo creo que es Thomas Zane todavía sigue su su eco por así decirlo un buen punto la verdad nada a ver pero no encontramos nada yo creo que no escribas pero 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 el problema es que hemos visto que en el regreso la iniciación en la que estamos nosotros viviendo aquí vale ok lo compro pero en el regreso una invitación sospechosa a una reunión clandestina el escenario perfecto para el relato oscuro sobre el que se erige esta ciudad vale el problema es que hemos visto que en el regreso hay partes escritas por ¿dónde tenemos que ir? vale no tiene mucha pérdida es literalmente ese edificio no tiene mucha pérdida de hecho es decir me lo podré poner más grande mi destino pero la cosa es esa hemos visto que en el manuscrito del regreso hay partes escritas pero la cosa no es no sé si es que porque claro estamos viviendo el pasado aquí no sé si fue escrito por ti y los rayajos son de scratch o viceversa fue escrito por scratch y y tú las y tú las metió mano y ahora ya no lo puede no me quemó claro no tengo seguro no sé no sé no tengo ni idea I am dam dam de tonto he guardado la linterna no sé por qué creo que la he guardado un bucle que me llevaba de vuelta a la calle sí ya lo acabo de ver la llamada misteriosa si las olas te alejan una y otra vez debes buscar otra forma de entrar entrando por la salida pues no a ver no pintaba bien si cierro yo la puerta no a ver me acaba de hacer muchas gracias me acaba de saltar el no y si yo abro la puerta abro la puerta mantente abierta se cierra no podía pasar a ver aquí todos todos muy listos la lógica del sueño para guiarme hacia el hotel busqué orientación en las luces de neón conseguir el retorno mirror pick ¿dónde está eso? vale o me dice a la derecha o me sigue que siga para ahí así que quizás entro si me lo imagino más de una vez roba su planta presentada si yo quiero ser yo no hay finales el señor es scratch se desliza en la historia y cuando esté en ella tendré que usarla para mantener su veracidad ya está dentro ahora tengo que crear una historia más oscura pero eso le dará poder sería peligroso hay que entrar el punto medio claro usando el propio poder mirror pick ahí está no hay que perder la presencia oscura me pisaba los talones la verdad es que sí esto es curioso las estas oscuras pintadas espérate me han tirado para acá y ahora hacia dónde hacia allí vale cinemática qué jala de puertas que hago bien sí acabo de ver este estaba muerto qué tal espero que no le siguen mucho trato qué habías escrito me acaba de matar no se ha matado él sí está muerto he's dead hostia me creí que se había disparado el forcejeando pero no es que le hemos disparado nosotros no puedo más solo quiero que se acabe esto es una locura a veces me olvido que me duele como si fuera normal estar así ha cambiado no estoy en un lugar oscuro yo soy el lugar oscuro el origen de todo el recipiente somos lo mismo muy bien supongo no lo entiendo este lugar me hundía cada vez más me poseía me llenaba de oscuridad debía encontrar la salida antes de que fuera tarde otra vez tarde la iniciación 5 6 6 6 5 mirror pick si hacía eso salía por ahí así que ahora tengo que entrar aquí tengo que encenderlo no, no lo tengo que encender no cambia nada vámonos para adentro y habrá no hay secreto pues no vale es muy bien es decir estoy más allá abajo acabo de salir aquí arriba si tiene todo el sentido del mundo vamos a dar toda la vuelta para entrar en el en el de este en el hotel vamos a entrar por arriba por ahí había una había como un puente una especie de puente vamos a entrar por allí seguro y aquí algo vamos hay que tener cuidado con la oscuridad tienes que ayudar a la buena suerte ponía está lleno de unos simbolismos mensajes de todo el juego tú mueres aquí mueres aquí venga estoy muy contento porque tengo cinco luces acabo de perder una luz no simplemente no me las muestra tengo cinco y no me muestra más soy rico y esos soniditos pequeñitos significan que hay malos seguro algo me lo dice sí es como ya sabes ¿qué pasa si algo así? vale hay una un punto de salvado tengo mapa sí tengo que tirarle o por aquí o por aquí por allí tiene mejor pinta la verdad se ha dicho perder un oro de luz no pasa nada porque tengo bastantes por aquí tantos tengo que pasar sí o sí por aquí así que si me encargo de este creo que puedo pasar por aquí tranquilamente esto es un poco hijo de puta ¿no? porque podría ¡ay! ¡qué susto! comete algo anda no tienes nada hijo de puta comete comete arunas pastís ranuna rápida en el 2 tengo esto pero se me ha movido se me ha autocolocado y he decidido luego descolocárseme he decidido luego descolocárseme voy a comer unas pastís estamos qué bien te sientan las pastís ¿me han visto? ¿sí? es que qué puto mal raro tío a ver venga vamos a tirar ¿puedo guardar la luz? porque he visto no me tienen por qué ver así que hasta luego hasta luego no te conozco las palabras se va bueno he visto sitios mejores la verdad le podría pegar un disparo y se me acaba esto el chollo me haría muchísima gracia de que se me acabase el chollo disparando no me voy a esconder me haría muchísima gracia pero venga vamos a continuar no puedo pero podemos subir por aquí estos bichos creo que me pueden disparar proyectiles no quiero saber nada de gente que se tira y transporta a ver puedo meter una luz aquí pero me sirve de algo si para que la luz sea roja supongo que me vale supongo ah veía ya el hotel Oceanview me estaba acercando donde ah eso pero no me sirve de nada el sitio este tengo que quitar una luz quizás tengo que quitar la luz quizás y ahora entro ya que ahora va a ser diferente no me entero las luces cambiaron a donde llevaba la puerta antes me ha llevado aquí y ahora me ha llevado aquí vale entiendo vamos entiendo como me va a llevar a diferentes sitios y ahora hago así y me va a llevar al mismo sitio de antes pero con unas bonitas escaleras para bajar míralo bueno estamos al lado es decir para mí a ver tengo una pistola y un anza venga alas cuidado que esto es insta kill ¿quién sos? ¿esto es insta kill? vale a ver tenemos obviamente algo parpadeando aquí hay un eco aquí había un eco ¿no le he visto? sí hay un eco ahí pero ¿con qué? a ver no me voy a morir hay un eco pero vale con aquella de allí vamos a verlo vamos a verlo escapar no me interesa el eco por lo que parece ser pero cuentan cositas pero tampoco cuentan nada del otro mundo un bar un bar negroni o sea o sea un view cocktail old fashion puntuis la escopeta me viene bien hostia ya ves tú ya ves tú que se me viene la escopeta amiga mía vente ya ves tú que se me viene bien madre mía bueno vamos a salir y me voy con lo puesto no he vivido cierto no yo creo que no porque madre de dios cago vio esto me den la escopeta para cargarme a alguien pero vaya alguien ¿sabes? ay pues si ha vivido si ha vivido o ha desaparecido me sorprende que haya sobrevivido a lo que viene siendo un escopetazo o sea un a ver espérate ahí no me sorprende que haya sobrevivido a a lo que ha sobrevivido hablar es de lámpara restaura 50 por cada segundo al usar un intensificar 50 de salud contra las sombras hostiles hostia esto es buenísimo detuvio enemigo con intensificar linterna oh esto también me mataron enemigo estoy loco pero no tan loco eso era buenísimo pero esto lo es más uno dos tres cuatro nadie me había hablado nada sobre esto tengo algo aquí el tablero de tramas estaba vacío necesitaba otro borrador vuelta a la casilla de salida pero más cerca eh vale necesito una contraseña que no tengo me ladrará de aquí yo que sé ahora me tocará escucharlo pero a ver que me dices romper de plano con ello retirarte escapar dime la contraseña de aquello porque si no vamos mal aquí meterte en un coche y conducir hasta ver amanecer en algún lugar donde aún salta el sol asentarte comprarte una casa arreglarlo todo construir no quiero entrar en ese hotel necesito la contraseña el sueño de un infeliz todo acabaría mal y al haber abrigado esperanzas sería nos cuentan básicamente cosas del que si al hombre es posible sacarlo y ya está bueno básicamente no hemos conseguido absolutamente nada seguimos con lo mismo no sabiendo cuál es la contraseña a ver aquí no podemos subir estará la contraseña es que no sé usualmente el cóctel será el cóctel lo que valga el cóctel seguro y eso es 2550 vale 2550 venga no cae yo decir no cae yo soy un poco tontillo a veces pero venga 2550 ahí estás que inteligente soy esas personas que se pasaban el profesor Litton en la primera spoiler no les costaba también era un niño chico de 10 años así que tampoco puedo decir mucho al respecto a mí esta foto Thomas es Thomas es Thomas Zane yo lo sabía yo lo sabía vosotros lo sabíais es Zane Zane amigo mío tenemos algo de lo que hablar tú y yo y es que no entiendo como sé que es vivo siquiera o sea no entiendo como estás aquí todavía es decir tú fuiste una persona te metiste en la historia como tal entiendo otro juego play me venga dale soy yo pues bueno como se suele decir al agua patos es una referencia al primer juego 665 bueno a ver la peli yo vería una película de Alan Wake tiene material de película de hecho pero no es lo mismo que el videojuego no sería nunca igual sería inferior vamos a conocer a Thomas Zane el buzo ajá qué pena podrían ir con un traje de buzo habría ganado muchísimo en este templo de sombra y bruma hay una ventana en el suelo y una puerta en el techo ah sí es imposible saber si estoy de pie corriendo o de rodillas este no sé si hacía poemas o también le escribía ¿quién me llamaba? Thomas Zane nuestro mejor amigo soy Tom Zane Tom Zane bienvenido a la casa de Zane ¿quién nos ayudó? el poeta el poeta ahí está ¿te pareces a mí como te puedes? que te parezcas a mí hermoso diablo el buzo fue uno de los mejores papeles de mi carrera soy director un prestigioso creador busco respuestas la director el regreso es tan importante que Alan siempre te metes en estos líos venga vamos te pondré una coca arranca por obrería ¿te imaginas? estamos juntos en esto dos artistas en colaboración ¿recuerdas? sí estamos de colaboración que película ¿esto? ahora mismo ahora mismo se hizo director después de ser poeta por aquello de este hombre es el buzo en esta habitación era el buzo que nos salvaba en el primer juego o sea nos salvaba no ayudaba pero en sí fue quien creó la oscuridad musiquita de hecho si hubiese venido antes te habrías encontrado pues básicamente un musical madre mía usando la otra magia gente si estamos hablando de café eso es café rosa para avanzar en la torre del parlamento Scratch tu mujer está a salvo en el Nueva York real pero Scratch quiere acceder a ella mediante una superposición el regreso es la clave para escapar del lugar oscuro debes hacerte con él antes que él hay una escena del crimen aquí en el hotel deja que el flujo de tu escritura te guíe hasta allí está mal están todos mal Nick to Spring van a por nosotros si preguntan no has estado aquí ¿quién viene a por nosotros? la oscuridad supongo ¿te imaginas? lo pillan en el sitio bueno pues no hemos estado aquí nunca debía escribir vale tenemos obviamente que entrar aquí y ahí estamos todo eso ¿cuántos niveles de una historia puedes soportar? pregunto observando intencionadamente a la cámara intuía la presencia de la secta de la palabra en todo esto y de su líder Scratch se rumoreaba que era Alan Wake el escritor desaparecido es decir lo de la secta de la palabra era el escenario perfecto para un relato de Casey iba por el buen camino lo de la secta de la palabra son los de estaban en en Nueva York también bueno ascensor a ver a ver vestíbulo el vestíbulo creaba el ambiente por donde se habían presentado todos la víctima el asesino y el detective una idea claro está pensando como si fuese un libro me esperaría aquí y por eso sale no quiero salir vaya a ser que tenga que dar toda la vuelta vale tenemos aquí la escena el vestíbulo y si tuviésemos un mapa que no tenemos no lo tenemos descubierto lo mismo está aquí dentro ya típico sitio donde exactamente hay un mapa y tenemos velos desde aquí dentro está hecho para que cojamos el mapa ahora vamos a echar un vistazo al mapa tenemos dos plantas vale joder que grande ya no quiero venga así que tú eras el director de esta obra si yo mismo nuestra representación de la secta quedó maldita desde el ritual de preparación la secta es una experiencia teatral inversiva totalmente inversiva alternativa tendrás que explicarme lo que significa eso teatro inversivo una obra en la que el público participa y se desarrolla por todo el hotel la secta es un mito si ya sabes típico teatro donde se mata gente de verdad se perdió y la obra se transmite de boca en boca entre las compañías de teatro una obra alternativa la representa solo una vez se cree que la obra tiene poderes la representa una vez porque la compañía se cierra después de que después de que maten a la gente me plantó lleno de cadáveres en plan de imán y parece ser que es la última obra que hacemos parece ser chicos que es la última obra que vamos a poder hacer vale encontrar donde será el ritual del deste vale que vayamos con la pistola que de hecho voy a llevar la pistola bendica que bonito que bonito y no podemos no podemos escapar vale a ver un momento ya inicio 5 vamos por aquí luego el siguiente me daré cuenta por donde acabamos y tiraremos hasta que estamos igualados yo lo sabía y si hay un triángulo y esta está abierta vamos a cerrarla sé que están viniendo hacia a mí pero yo no quiero saber nada de ellos a ver la puerta un petardeo muy gracioso si eso que es no lo sé bueno tiene que abrir dos puertas una sombra muy complicado sí yo creo que aquí mataron al al hombre abre me he encontrado la sombra delante mía así que vamos a cargarlo ahora o no no podemos entrar escena final el final del pasillo estaba cerrada no parecía casual allí podría tener lugar algo terrible el fin de la historia y la escena del crimen que horror lo guarda aquí pues venga oh me la han cerrado igualmente la trupe andaba liada construyendo su propio hombre de mimbre donde ellos serían sacrificados la sala de atrezo la 104 había cambiado a la habitación 225 llevar atrezo a la habitación 104 225 para luego usar para luego usar en la obra del teatro el salón del baile es decir que tengo la habitación 104 y la habitación 104 es pues no lo tengo ni idea es esta hemos cogido esto o no lo hemos visto y no me he pasado viene toda la pinta de que no lo he visto y he pasado vamos a ir rápidamente entramos lo cogemos ahí estás vacío qué bien me está pegando como petardazos por alguna razón que no logro comprender pero bueno es como chicos la 4070 no puede tirar el juego qué hacemos me creo tranquilamente de que haya cosas que no puedo tirar y la 100 pero cuánto pecho hay acaba de salir volando algo sí pero no es el que lo mismo me he sacado el mi extra de tareas para echar a bichar pero lo mismo no a ver 104 no quiero sorpresas vale continuador y recogemos eso vale me han cerrado la puerta no me mola que me cierren puertas y esta puerta sí, claro por supuesto típico en el centro qué bueno soy ah hostia entonces me acabo de marcar un TP tremendo exactamente me acabo de marcar un TP tremendo sigo sin saber qué tengo que hacer en contra ¿sabes dónde va el vestido los sensores? ¿qué están estas marcas? que en algún momento voy a tener que usarlas supongo joder 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 que te preciosa tranquilo si no hay nadie si están dos muertos literalmente vale los doscientos dos está cerrada ay que susto que susto ah mira sí que susto bueno bueno hasta luego vale entre aquí que tiene pinta de haber menos bichos adiós alguien ha salido está ahí justamente ¿por qué tiene que haber tanta peña tío joder joder a salvo dice joder pues que no vuelvan que no vuelvan que me quedo sin balas y me quedo sin nada vale aquí esto no es un pueblecito pintoresco otra es una imponente metrópolis ¿y esto? una vez que partimos hacia allí el camino es diferente sin embargo como el recuerdo de un sueño que se desvanece no resulta familiar son las historias que suceden en ese lugar vale creo que tengo que entrar primero allí la noche se levanta muy bien a ver creo que tengo primero entrar a la derecha y luego entrar aquí a la izquierda es un anuncio espero que me valga la pena porque madre mía me están aquí dando vueltas en plan de voy para ese lado no, voy para el otro lado no sé yo pero sinceramente espero que valga la pena todo el jaleo que voy a hacer aquí y me interviene ¿esto qué es? el problema es como han dicho de que van a aparecer más quiera yo o no quiera van a seguir apareciendo de forma infinita todo lo que ellos quieran no sé si le podré pegar una escopetaza a esta a ver pues sí funcionó la antigua escopetazo que te creo vale palabras de guerra aumenta el daño inflio por último bala aumenta el daño escopeta dos cañones al 25% con el lanza bengalas pues vamos a pintar la ciudad y vamos a subirnos ese vale y nos vamos venga pasa Alan vale tú solo has podido y tú solo no has podido a la vez vale seguimos queriendo munición de lanza bengalas de lanza bengalas ah entonces podemos hacer así y ah no tengo porque tengo todo lleno claro hemos encontrado esto vamos a poner esto en la ranura rápida de ahí y esto en la ranura rápida de allí vale pues nos quedamos sin una no sé tío que tenemos aquí y voy a ponerme eso es que no sé tengo en control la escena del crimen mientras me doy un paseo por absolutamente todo todo sitio y verás vale en uno de estos me voy a hacer uno de estos de quitar luz ¿dónde coño estoy? ah vale estoy en la nada vale la 202 ¿esto qué es? ¿dónde está la 202? estamos aquí o sea vamos a entrar aquí porque claro esto está encantado hoy aquí es donde se reunirían antes de la representación así es donde empezó todo tenemos algo que poder coger antes de abrir o lo que sea podemos abrir la puerta que es diferente y podemos cerrar la puerta que no queremos sorpresas conmigo dentro gracias vale como no quiero sorpresas ningunas más seguro estoy allí y ahora hacemos así volvemos aquí y hacemos así a ver dónde aparecemos otra idea vale seguimos aquí ¿cierto? pero esta es la escena ajá ¿por qué ambientar una obra en un hotel? ¿por qué en este hotel? ¿por qué? ah vale ya está era barato el alquiler que no miento el alquiler asesinatos muertes y suicidios en teoría una secta de verdad llevó a cabo un ritual atroz para invocar oh no algo en el salón de baile oh no hemos invocado a ese mismo ser vale tenemos que ir al salón de baile vale al menos ya sabemos a dónde tenemos que ir chico embrujado ahora podemos hacer así ¿no? ¿y qué pasará? oh nada bueno no pasará nada bueno ¿eso está volando? sí ¿ya ves tú? vale vamos a ir a guardar ¿vale? que de hecho lo tenemos aquí aquí a la derecha ahora tenemos esta parte que la podemos cambiar esta escena esta escena y esta escena el salón de baile de todas maneras es otra escena vale así que ¿era en cuál? no ¿allí? vamos a ir rápidamente a guardar porque vamos a ir dejándolo ya por aquí porque llevamos ya un par de horquitas casi y vamos a ir dejándolo por aquí cerramos la puerta que luego mañana va a estar lo he cerrado con poderes kinetic psiquilo yo que sé poderes así que es un guardado rapidito o un guardado gordito llevamos 8 horas y 11 minutos de juego nos quedan la mitad de juego seguramente un poco menos quizás así que nada está muy interesante la verdad está muy intenso me ha hecho muchísima gracia el musical que se ha montado la verdad venía buscando otro asesinato o lo que sea y me he encontrado un musical perfecto o sea ha sido el equilibrio que todos queríamos así que nada es que es que se llama cantamos es que bueno espero que haya gustado a mi me ha gustado mucho nos vemos el próximo día no parece no tiene mucha pinta de que haya servido mucho lo del tiktok pero en así lo seguiré haciendo sabéis porque está guay pero bueno hasta la próxima adiós